Toda la semana les he estado diciendo, en la temporada de Libra es momento de equilibrar la balanza. Es el momento justamente para que Mario ganara porque él ya había pagado por adelantado muchas cosas buenas y ya le están llegando felicidades, de verdad, Mario. ¡Vámonos con los consejos! ¡Arran, adelante! ¡Aries! Para Aries, el 9 de oros es tiempo de disfrutar los frutos de tu esfuerzo. La abundancia y satisfacción están al alcance. ¡Venga, Chivar! ¡Eso, papá! ¡Adelante, Arianos! ¡Vámonos con Tauro! Para Tauro, el 3 de bastos, las oportunidades de expansión están a la vista. Así que planifica y confía en los pasos que das. Seguimos ahora con... ¡Géminis! Para los Géminis, la carta de la estrella, tu esperanza y optimismo te están guiando a nuevos horizontes. Mantente inspirado y vas a ser recompensado. Ahora seguimos con... ¡Cáncer! Para los Cáncer, el 7 de bastos, la lucha interna puede intensificarse, pero tu determinación te va a permitir superar cualquier obstáculo. Así que mantente firme. ¡Que viene para los Leo! ¡Mira nada más! Para los Reyes del Zodíaco, la carta de la rueda. Prepárate para cambios significativos. Lo inesperado va a traerte nuevas oportunidades si fluyes con el destino. ¡Eso! Todo se acomoda. Ahora vamos con... ¡Mirgo! Para Mirgo, el 5 de bastos, los conflictos menores pueden surgir en tu entorno. Discusiones o cositas que son básicamente malentendidos. La clave está en resolverlos con paciencia. Eso, échale ganas. Ahora seguimos con los cumpleañeros. ¡Libra! Para Libra, la carta del Papa. Libra, es momento de que busques el consejo de alguien sabio y sigue los principios más sólidos. La estabilidad espiritual va a ser tu guía. Ahora seguimos con... ¡Escorpio! Y para Escorpio, la sota de copas. Esta carta es un mensajero del amor. Nuevas emociones están surgiendo. Tienes que mantenerte receptivo a lo que el corazón te está diciendo. Y ahora seguimos con... ¡Sagitario! Para los arqueros, el 7 de espadas. Cuidado con la astucia mal dirigida. Hay alguien ahí medio deshonesto a tu alrededor. Así que la honestidad y estrategia te evitarán problemas. Vamos ahora con... ¡Capricornio! El 6 de espadas. Capricornio es un buen momento para dejar atrás las tensiones y moverte a aguas más tranquilas. Suelta y reflexiona. Ahora siguen los guapos de... ¡Acuario! Para Acuario, la carta del ermitaño. Acuario, se te da muy fácil. Así que busca la soledad y la introspección. Encontrarás respuestas importantes sobre tu camino. Y ahora cerramos con... ¡Pisis! Y para Pisis, la carta del juicio. Pisis es momento de tomar decisiones clave. Enfrenta tu verdad con valentía.